Porque vamos a hablar de Mazone Galáctico. Vamos a hablar de Víctor, un cerrajero rosarino que fotografió el nacimiento de una supernova. Ahí van a ver las imágenes. Víctor Buso, ese es su nombre y apellido, se convirtió en el primer hombre de la historia en ver nacer una supernova. Esto fue el 20 de septiembre de 2016. Él la vio con sus propios ojos. Al día siguiente Víctor compartió en TN y la gente lo que había descubierto. Eso sí, nadie imaginó jamás que lo que había visto este hombre, Víctor Buso, era la historia en movimiento. Así fue que astrofísicos de todo el mundo convalidaron el hallazgo de Víctor y cayeron rendidos a sus pies. Y no es para menos, dijeron que ese hallazgo era más difícil que ganarse la lotería. Yo no sé qué hubiera preferido Víctor, te quiero decir. Pero bueno, por ahora nos quedamos con el video. Para Víctor, que ama el espacio, fue tan fácil como subirse a la terraza de su casa de Rosario y estar ahí en el momento justo en el lugar indicado. Ahí él montó su propio observatorio. Y allí pasó horas y horas mirando apasionadamente el universo. Que suba Víctor al escenario para recibir su mención especial. Te recibo como una supernova que entra aquí en escena. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, gracias por compartir. Se lleva a Víctor, a la dama por favor, si no se pone celosa. Sí, sí, viste, yo quiero. Yo quiero besos, abrazos, todo eso. Felicitaciones, ¿eh? Está emocionado, Víctor. Víctor se lleva... Vení, vení acá, así se ven tus lágrimas. Dicen que las lágrimas no hay que explicarlas porque se explican solas. Pero te vamos a preguntar por qué estás llorando. Ahora después, antes, te quería recordar que además de esto que está en esta bolsita, te llevas también un televisor de 43 pulgadas. Y este micrófono es tuyo, tenés un minuto. Hablale al país. Sí. Buenas noches, mis argentinos. Qué lindo. Hemos pasado muchas penurias. Muchas cosas que no hubieran sido lindas que nos pasaran en la historia. Y yo esto lo hice por ustedes. Y no me voy a tomar a lo mejor el minuto por lo emocionado que estoy, pero yo quiero dedicarle este pequeño logro como un gesto honorable para todas aquellas personas que viven, trabajan y que mueren por nuestro país. Tómenlo como se lo brindo, por favor. Muchísimas gracias. Bravo, Víctor. Felicitaciones. Gracias por estar aquí. Gracias.